Pero bueno chicos, vamonos con la controversia del momento, vamonos con todo lo que esta pasando con Frida Sofía. Ay Dios mío, a mí me va a dar algo, que escándalo cristo de la caridad del cobre y el día de ayer rompió el silencio, yo pensaba que a Enrique Guzmán le iba a dar algo, pero la verdad señor productor cuéntenos por favor que es lo que está pasando con esta noticia que está acaparando titulares, cuidado dicen que nos van a demandar, ay Dios mío que miedo. No, que Enrique Guzmán se defiende y niega totalmente haber tocado a Frida y hoy acá en el precio de la fama. Vamos a abrir debate y realizamos todos los mensajes que le han puesto redes sociales y que opina el pueblo, que opina nuestro quinto conductor y como se ha dado toda esta polémica, Alejandra se manifestó al respecto y se siente muy mal por todo lo que está pasando. Así es, ponga por favor el video, un poquito del audio de lo que ayer Enrique Guzmán le dijo a la periodista internacional Pati Chapoy. Adelante por favor. De pronto esta entrevista se vuelve complicada, no nada más para ti, sino para nosotros, pero la pregunta que te tengo que hacer es, ¿sabes de tu nieta? Pati, Pati, en mi vida, en mi puta vida, le he tocado un pelo esa niña, no tengo modo de decírtelo de otra manera, no le puedo más que alander su cara y verla crecer, y es lo único que conozco de ella, no le he tocado nunca en mi vida. De ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano, ni de darle un cachete. Hace mucho que no la veo, hace mucho que no sé quién es, así no la he visto nunca, no lo he sentido nunca, nunca la he buscado con mis manos, la veo con mis ojos, nada más. No tengo más. Guau, qué fuertes declaraciones chicos, mi querida Citlaly, no sé si tú te enteraste, ay mira, la unicornia. Gracias, la unicornia. Gracias. No sé si tú te enteraste de esta situación tan difícil, tan fuerte que está pasando, ahorita yo voy a dar mi opinión respecto a todo lo que está pasando, pero ¿qué opinas tú de esta situación? Tal vez es algo que me duele mucho, entiendo que Frida pueda estar pasando por un momento en el que está mal, está tratando de llamar la atención, pero aunque estas acusaciones que ella hizo fueran ciertas, yo creo que está muy fuera de lugar que las haya ido a dar a un programa de televisión. ¿Cuál es el objetivo final de hablar de algo tan fuerte, de una experiencia? Y si no es cierto, qué triste que esté tratando de llamar la atención de esta manera, porque hay personas sin ir tan lejos, Chiqui Rivera, que sí sufren por un abuso de parte de un familiar tan cercano como lo puede ser un papá, un abuelo. Esto es algo que la gente no se lo toma a la ligera, es algo que la verdad afecta a muchas personas y entonces está dejando en mal a su abuelo, no le está diciendo de maltrato, no está hablando ni siquiera de robo, estamos hablando de abuso a tu nieta, entonces no sé de dónde está sacando Frida la idea de poder ir a programas y hablar porque nuevamente, si fuese cierta la situación, yo creo que vaya, que debería de ir y hablar con las autoridades, no en un programa de televisión, no dejándole saber al público porque no gana nada ella, deja en mal al abuelo y si no es cierto, es algo con lo que queda marcado, porque hay personas que sí le van a creer y hay personas que no, pero hay personas que van a juzgar muy mal la acción de no ser cierto y que va a quedar manchado de por vida el nombre de su abuelo. Así es, es muy difícil esta situación mi querido Pierre, pero escucha, señor productor, ¿qué fue lo que está pasando con esta situación? Léanos textualmente toda esta controversia que le está dando la vuelta al mundo, vamos por favor. Bueno, Frida sufrió reaccionar a las lágrimas de Enrique Guzmán y la hija de Alejandra Guzmán habló sobre la reaparición pública de Enrique para defenderse de sus acusaciones, luego de que el pasado jueves Enrique rompiera el silencio en torno a las acusaciones de su nieta Frida en el programa Ventaneando. Esta reacción, esta reacción a lo dicho por el cantante quien lloró y estuvo a punto de desmayarse mostrándose afectado por los señalamientos de la hija de Alejandra. A través de sus redes sociales Frida envió un fuerte mensaje luego de que el cantante negara haberle tocado indebidamente cuando era pequeña y escribió, Sí, me acuerdo, ante las palabras de su abuelo quien declaró en el programa de espectáculos, tiene 30 años, ella dice que la toqué cuando tenía 5, ¿se acordará? Wow, ¿qué más? Y la joven cantante también se pronunció sobre una encuesta que se hizo en redes sociales en donde se preguntaba, ¿a quién le crees? Porque lo que comentó, estas cosas me duelen, sí, hay gente que me reclama, ¿por qué? ¿por qué lo haces público? Los trapos sucios se la van en casa, en primera, nunca he buscado la fama, es lo que más me ha alejado de mi familia, pero yo ya era famosa antes de nacer, Le pesa a quien le pese y créanme que a la que más le pesa es a mí, he vivido en una casa de cristal y en una jaula de oro, mi vida no la conocen. Claro que sí, mi querido Pierre, no sé qué opinas tú de esta situación, pero querido pueblo quinto conductor, hay muchas personas en el mundo que han sufrido muchísimo y más que Frida, La única diferencia que ella es famosa y todos decimos, mucha gente dice, ay pobrecita Frida y todo, pero hay muchas mujeres, hay muchos seres humanos que han tenido dificultades mucho más tristes de las que ella está sufriendo Y a mí me molestó mucho algo que ella declaró, que a ella no le importa el dinero, que a ella no le importa la fama, claro que sí te importa Frida, porque vives en un departamento de Miami súper espectacular que te regaló tu mamá, Si no te importa el dinero y si no tienes comodidades, salte y vete a vivir, no sé, dónalo, regálalo y dona ese dinero, no sé qué opinas tú mi querido Pierre de esta controversia, de toda esta polémica, ay Dios mío. Pero claramente es muy difícil de poder entrar en debate en todo esto, porque sinceramente es un tema tan delicado, en el cual se especulan tantas situaciones, unos en acuerdo, otros en desacuerdo, pero la verdad es que ahí lo que vamos en lo principal es que el señor ya es mayor, en lo que el punto le están ocasionando un problema a lo mejor de salud a la persona, Porque claramente, sí, le podríamos creer de cierta manera, pero sabiendo de qué fuente viene y sabiendo cómo es Frida, la verdad, pues tampoco no podemos decir, o sea, ponemos al 100% ni en un lado ni en el otro, hay que dejar que el tiempo pase y pues realmente ves, pero es muy, muy, muy triste que pues como bien decimos, ¿no? Y reiteramos de que eso mejor se hubiese lavado en la casa y pues ya dejarlo, o sea, si ella de verdad te está sufriendo o lo ha llevado por mucho tiempo, pues yo que ella, como bien decimos ayer, o sea, hubiese ido a hablar con su mamá o con su abuelo, total, ella tiene comunicación si quiere y pues se hubiese llamado y se hubiese arreglado el asunto más internamente Y no hacerlo tan especulativo ni llegar a Gustavo Adolfo Infante o por cualquier programa y que estén ahí haciéndolo viral y sacando ya, o sea, porque esto lo que ha causado es que ya sé que en videos de los años, pues que ni el señor ya ni se acuerda realmente de dónde, de cómo pasó ni en qué forma, o sea, están sacando mucho material que la verdad, o sea, está bien, todos hemos hecho cometido errores de cierta manera, pero si de verdad esto ha sucedido, pues no sé, o sea, lo hubiesen podido hablar cara a cara y no de esta forma que lo están haciendo. Bueno, la verdad yo estuve viendo la entrevista de Frida Sofía y la verdad como por ejemplo, que ella dice en esa entrevista, ah, mi mamá no compuso el tema de yo te esperaba ni hacer el amor con otro, para qué decir esas cosas, si todos sabemos y todos conocemos que la compositora de esos grandes éxitos es Alejandra Guzmán, si tú haces este tipo de declaraciones, a mí, a Ángel de los Santos, me hace pensar que todas tus declaraciones van llenas de maldad y de rencor y de resentimiento y de cosas que tú estás sintiendo en este momento de tu vida. No podemos juzgar a Alejandra, no podemos juzgar a Frida, si Alejandra vivió lo que vivió, si pasó lo que pasó, si tuvo problemas de alcohol, no tiene otra forma, es la forma que a ella le tocó vivir, es la forma que ella sabía quiénes somos perfectos en esta vida. La verdad es súper complejo, pero yo también voy a decir algo y Alejandra Guzmán acaba de mandar un comunicado, el cual yo no estoy muy de acuerdo, la forma que su oficina redacta este comunicado, lo hacen amenazante, arrogante, prepotente y ahorita lo que ustedes menos necesitan es eso. Yo no sé, Alejandra, no te dejes aconsejar de esos que andan amenazados, que van a demandar a uno, que ustedes como publicistas no sirven para nada. Adelante, señor productor, por favor. Bueno, todo comenzó así diciendo, declaración de Alejandra Guzmán en nombre de la familia Guzmán. Hemos estado siguiendo las extrañas acusaciones hechas por Frida y Sofía Guzmán en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere. Y que estamos aquí con los brazos abiertos siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin la intención de exponerlo en los medios. Las declaraciones de Enrique y Luis Enrique Guzmán realizadas ayer en el programa Ventaneando serán las únicas declaraciones mediáticas de la familia sobre este asunto. No queremos participar en esta ola de chismes que se deben a que periodistas preocupados se aprovechan de la lamentable situación de Frida. La familia está explorando la posibilidad de emprender acciones legales en contra de las personas y los medios que se hagan o hayan hecho divulgaciones infundantos y difamatorias en relación con este asunto y no habrá más declaraciones. Wow, la verdad es súper, súper prepotente este comunicado. Yo no creo que le ayude mucho a Alejandra Guzmán en este momento. Y miren, Quinto Conductor, querido pueblo del precio de la fama. Nosotros nuestros comentarios que damos aquí, tanto Citlaly como Pierre y yo, no es nuestra intención hacerles cambiar su pensamiento. Nosotros no podemos decir es verdad o no es verdad, porque nosotros no estábamos ahí. Lo que nosotros estamos criticando en este programa es la forma que Frida hizo las cosas, de que lo hace público, de que lo hace en un programa de televisión, de que se lo hace a un periodista que no conoce. Eso es lo que nosotros estamos criticando. Si es verdad o no es verdad, no te consta a ti, no te consta a mí, no le consta a nadie, porque está la verdad, la verdad de ella y la verdad de Enrique. ¿Quién tiene la verdad? No sabemos, pero lo que nosotros estamos criticando es la forma. No confundan y tampoco necesitamos que estén de acuerdo en lo que nosotros decimos. No, ustedes pueden tener su opinión, pueden tener su propio criterio, pero yo en lo personal, y creo que ese es el mensaje que mis compañeros queremos mandar, la forma como ella está haciendo las cosas y de todo lo que habló, de todo lo que está diciendo, cosas que no eran necesarias, hablar. Alejandra Guzmán ya está grande, qué bonito hubiese sido que se hubieran reconciliado, que se hubieran abrazado. Qué necesidad de salir con tanta basura en este momento y a estas alturas de su vida. Pero ella compartió todos estos mensajes en su página de Instagram, ella está aprovechando todo, todo. Ay no, adelante señor. Vamos, vamos, vamos a leer alguno así la gente no se aturde. Por ejemplo, primero dice, amigos, la verdad en TikTok he visto videos sobre Frida y lo que sucedió, yo investigué un poco sobre el caso y la verdad yo le creo a Frida, ya que yo voy a creer en alguien que dice que las chicas son lo que le está pasando a Frida, por ser coquetas o vestir de cotadas y que es su culpa además, que no es la primera vez que se hizo algo así de aquella persona. Frida era una niña de 5 años, ella no provocaba a nadie y tampoco a aquellas parejas de su mamá que le hicieron lo mismo. Qué lástima me da que algunos programas quieren hacer ver a la víctima como una persona loca y mentirosa, en especial un programa matutino que hizo casi lo mismo cuando Nat Campos declaró su caso. Bueno, es que nosotros no estamos viendo hacer ver bien ni como loca o no como loca. Nosotros estamos hablando basado en el historial de la vida que ha tenido Frida, porque Frida no ha sido una madre Teresa de Calcuta tampoco. Ella tenía problemas en Chitmenolay, dijeron que cuando ellos la fueron a entrevistar, que se puso bien borracha y hasta que les pidió alcohol. ¿Qué otras cosas ha ingerido Frida? No sabemos, pero como se lo vuelvo a repetir, nosotros estamos criticando la forma que... Si es verdad o no es verdad, a nosotros no nos consta. Pero señor productor, ¿qué dice nuestro pueblo? ¿Qué dice nuestro quinto conductor? ¡Vamos! Alguien nos donó por ahí, Unicornio, dele las gracias, por favor. Sí, muchas gracias, Unicornio, por donarnos 20 dolaritos. Gracias, mi amor, gracias, gracias. ¿Qué más? Bueno, por ahí Gaby, 72 dice, todo esto es tan confuso, yo no sé a quién creerle. Tal vez Frida se equivocó y era otra persona y no su abuelo, porque ella era muy pequeña. ¿Ustedes qué opinan? Ay, no sé, yo quisiera hablar con un psicólogo, quisiera hablar con un psiquiatra. Yo no sé, yo no me acuerdo que viví hace cinco años, Dios mío. Y a mí me... Los medios están aprovechando que la están entrevistando para ganar rating de esta manera y están creando un gran conflicto entre la familia y Frida, en vez de tratar de unirlos, que la verdad, más allá de los medios, más allá de la vida de los famosos, hay una familia en un gran conflicto que deberían de arreglar. Y como dice mi querido Ángel, es lo que estamos nosotros platicando y criticando. El hecho de que se están creando más y más barreras, en vez de ver una reconciliación, vamos viendo cómo se van alejando poco a poco. Así es, y Gustavo Adolfo Infante, siempre con el afán de protagonizar, de querer ser los primeros, de que hay cosas y hay cosas muy profundas y muy dolorosas que no se tocan. Y Pierre lo dijo ayer, ¿por qué lo habló con él y no lo habló con una persona en privado? Con una persona... Hay que ver si cuando ella ha ido a sus terapias habló eso. Bueno, hay muchas cosas que van a empezar a salir. Quiero leer un comentario más, la unicornia. Frida, necesita ayuda, no decimos que no puede ser, pero es que ella ha demostrado tantas inconsistencias en su actitud que en este momento ya nadie le cree, porque tiene un carácter demasiado bipolar. Exacto, o sea, ella ha dicho tantas cosas, se puso a pelear con Chiqui, se puso a atacar a Bronco, a su mamá, a quién no se ha lamentado, a quién no se... Entonces es muy complejo esta situación. Y también hay muchas víctimas, como por ejemplo Chiqui Rivera, Jackie, Rosy Rivera, no nos olvidemos. Ellas también sufrieron eso. Y ya nadie dice, ay, pobre Chiqui, nadie dice nada de eso. Eso fue comprobado en una corte de la ciudad de Los Ángeles. No sé, esto está muy difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!